Compartir con ustedes información que nos trae Carlos Camacho. Él está en Arequipa y nos ha venido informando desde la semana pasada en detalle. Buenas tardes, nos encontramos en Madrigal, hasta donde en cualquier momento va a llegar el cuerpo de Ciro Casillo Rojo, trasladado por los rescatistas y los miembros del Ministerio Público. Ellos están esperando llegar a dar el encuentro al helicóptero que estamos viendo ahí en imágenes y que los está esperando para trasladarlo directamente a Arequipa. Los rescatistas están viniendo, caminando, están trayendo el cuerpo a lomo de mula, según tenemos entendido, y los representantes del Ministerio Público ya están por llegar a una zona donde los están esperando los vehículos para que lleguen exactamente hacia la mina Madrigal, que está al costado de Relave y desde donde va a salir el cuerpo para ser llevado a los exámenes que le van a realizar en Arequipa. Nosotros vamos a regresar con más imágenes en cualquier momento. Gracias a Carlos Camacho, gracias también a todo el equipo técnico que nos ha permitido brindarles a ustedes toda la información en este caso que obviamente genera explicativas, pero hay que manejar las cosas con calma y como decía el antropólogo forense, no aferrarnos a la tecnología porque probablemente la tecnología tampoco puede dar todas esas respuestas que nosotros y obviamente la familia de Ciro Castillo Rojo quisiera tener. Así que es cuestión realmente de mantener la calma y cabeza fría para analizar las cosas en su real.